Ahora, la Comisión Investigadora de Traspasos de Recursos a Fundaciones de la Cámara despachó el informe que planteaba la eventual responsabilidad del Ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Qué pasó finalmente? Se lo preguntamos a Giselle Vergara, que nos cuenta desde el Congreso. Giselle, buenas noches. Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una Comisión Investigadora que concluyó después de más de tres meses de sesiones acá en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Un informe que fue aprobado por ocho votos a favor y cinco votos en contra. Conclusiones que tocaban diversos temas. Las voluntades, por ejemplo, del gobierno para poder participar de esta comisión. Ahí se referían a la presencia de Miguel Crispi, que en dos ocasiones no se presentó a la comisión y que finalmente el informe de Contraloría determinó que debía presentarse a poder entregar la información que los parlamentarios necesitaban recabar en esta investigación con respecto a este caso, convenios. También se habló de la falta de mecanismos que pudieran controlar de mejor forma estos traspasos desde el Estado a privados. Pero también había un tema que era bastante importante, el tema que se tocó también en esta comisión y las responsabilidades del ministro Montes. Textualmente, el informe original decía que existía una omisión constitutiva de negligencia inexcusable que derivaba perjuicios fiscales. El informe final que fue acordado por los parlamentarios durante esta última jornada declara que esta omisión constitutiva de replochable inobservancia, lo que derivaba de imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de los ciudadanos. Este que vio esta determinación finalmente hace que no a través de este informe no estén quizás los argumentos necesarios que se buscaban para eventuales responsabilidades del ministro, responsabilidades que en el caso de otras comisiones investigadoras habían derivado de acusaciones constitucionales. Conversamos con los parlamentarios que participaron de esta comisión que se refirieron a este informe y a las conclusiones que fueron dadas a conocer durante esta jornada. Y ha actuado con sentido común, ese sentido que todo el mundo tiene, ese sentido que hace pensar que efectivamente aquí se robó plata, que aquí hubo corrupción, que aquí las palabras caiga, quien caiga se hicieron valer. Independiente del blindaje que se le pudo hacer por parte del gobierno a algunos, se votó a favor. Siempre dijimos que esta comisión venía mal, porque no se estaba tratando de investigar realmente lo que sucedió con respecto a los casos convenios, sino más bien era un ensañamiento tanto personal como político. Este informe es aberrante, más aberrante aún debiese ser una acusación constitucional que se base en estos argumentos. Los parlamentarios tenían distintos puntos, están bastante en contra desde el oficialismo, pero desde la oposición señalaban que permitió entregar la información necesaria para poder desarrollar esta investigación en la comisión. Se recomienda en este informe que la sala pueda votar que los antecedentes fueran entregados al Ministerio Público y pese a todas las conclusiones desde el Partido Social Cristiano, que estaban impulsando una acusación constitucional en contra del ministro Montes, señalaban que la van a presentar durante los próximos días acá en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si tiene cierto piso político, si vuela esa acusación constitucional, porque al parecer no vuela mucho después de este informe. Muchas gracias Giselle Vergara desde el Congreso. Buenas noches. Buenas noches.